La Cancillería hace gestiones ante su par de Chile para que se amplíe el horario de atención en la frontera para garantizar mayor celeridad en el paso de transportistas y viajeros. Este decreto supremo tiene un alcance delimitado en algunas regiones del norte del territorio chileno y en ese sentido Bolivia ha manifestado su preocupación fundamentalmente al incremento del flujo de personas en frontera que está ocasionando largas filas y demoras en la atención de nuestros con nacionales perjudicando también la circulación regular de los transportistas. Tras la emisión del decreto de militarización en Chile para las fronteras de Bolivia y Perú el gobierno boliviano ha tomado contacto con el cónsul del vecino país. Para evitar contratiempos en los pasos legales de circulación también se están tomando acciones y se ha solicitado a Chile que pueda ampliar los horarios de atención en frontera ya sea para el paso de personas como también para los transportistas así como el incremento de personal. Hoy en la tarde hemos tenido una reunión con la Dirección General de Migración el Ministerio de Gobierno precisamente para tomar estos recaudos que no puedan ser perjudicados nuestros con nacionales que desean viajar a Chile y también el sector de transporte y de la misma manera se están realizando las gestiones correspondientes para que en el lado chileno las autoridades migratorias aduaneras puedan también incrementar el horario de atención y el personal para la atención y de esta manera evitar cualquier situación contingencia que se pueda dar.